Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es martes 9 de marzo De abril Ay que semana de verdad Acaba de empezar la semana y yo estoy fatal Esta semana me he levantado O sea, la he empezado fatal Ayer, bueno os lo dije por Instagram Ayer debería haber subido vlog Y como los intento ir grabando En plan, lo grabo, lo subo, reciente Para no tenerlo donde es muy antiguo No tenía ganas de grabar vlog Aparte estuve haciendo muchas cosas por la mañana Tuve día al pediatra con mi chica Porque los virus no se acaban Y yo estoy harta de los virus ya, de los mocos Entonces tuve el día en la casa Para arriba y para abajo haciendo cosas No tenía yo el ánimo muy alto Ayer ya estaba yo más bien bajita Hoy estoy igual Estoy como, sí La semana pasada estuve muy arriba, no sé por qué Pero estuve, a ver, no estaba yo pletórica Pero estaba bastante activa Además tenía muchas ganas de andar, de hacer cosas De mantenerme productiva Y esta semana es como que estoy en plan de Pues vale, pues otra semana Pues la rutina, no sé qué, no Es depende Entonces pues nada Tengo muchas cosas que hacer en la casa hoy Y nada, mirad ¿Os acordáis las uñas que os dije de prima? Que lo mismo no las pongo porque no me gustan Hoy me ha encantado, la verdad A ver, tengo que decir Que llevo con ellas puestas desde el día 4 Llevo 5 días puestas Ya se me han creado algunas Porque es verdad, que yo no dejo las manos quietas Yo que sí friego, que sí Yo me llevo todo el día con el movimiento de las manos Todo el día fregando, todo el día Entonces demasiado me están aguantando ¿Qué pasa? Que trae, creo que son 36 Y cuando se me cae una Se me despega o lo que sea Me la vuelvo a pegar O me pego otras y está a lo mejor dañado o lo que sea Pero la verdad es que para lo que yo quiero Que es para quitarme el vicio De mordérmelas Estoy muy contenta Porque además estéticamente Quedan súper monas Yo que no me gustan las uñas muy largas Porque además yo tengo las uñas Algunas uñas de algunos dedos, por ejemplo, estos dos, los pulgares Los tengo bastante anchos No me gustan las uñas largas Porque creo que no me pegan Entonces estoy súper contenta Me las veo súper estéticas Las manos Y para lo que yo quiero Que es para que me crezca mi uña Y quitarme el vicio de mordérmelas Estupendo 1,80€ En prima Maravilloso Que eso Y nada Hoy voy a hacer poca cosa No sé si esta tarde iré al parque un ratito O no Pero Nada, me apetecía Grabar Hoy un poquito de rutina Tengo a mi chica aquí Por eso veis ahí que está O escucharéis un poco la tele Porque hemos estado jugando un rato Desayuno yo Ella desayuna Antes de ir a la calle Y Y ahora la tengo viendo una peli Para yo hacer la casa Y ya ahora me pongo a jugar con ella O lo que sea Ayer no fui al parque Como tuve que ir al pediatra Como salí Como Bueno yo la llevo Me quedo tranquila Y ya digo Venga vamos al parque No había nadie Claro Ahora escolar No había nadie Había un bebé también Un poquito más pequeño que ella Y Nos hartamos de reír las dos Mira nos pegamos una caída las dos De vamos una caída Estaba Había dos columpios Y me senté yo en uno Y al frenar Paré con el pie Doblé el pie Y caí Yo Y ella senta encima mía Y las dos me ha de risa En el suelo Y yo Oye Porque Pero que Que me dio a mi un poquito de vida Ese momento Y nada Eso Estoy un poquito más bajita de ánimo No sé exactamente por qué No sé si tiene que ver La primavera Laura mi psicóloga Me ha dicho que sí Que la primavera Influye en el estado de ánimo Esto siempre se ha dicho La primavera La sangre altera Es un dicho que hay aquí Pues Bueno no sé si es aquí o no Pero se dice aquí mucho Pues a mí me tiene alterado El estado de ánimo Yo hay días que estoy muy arriba Días que estoy muy abajo También depende a lo mejor Cómo me he levantado Si he dormido bien Si he dormido mal Llevo dos días Como estamos con Moco Durmiendo súper poco Hoy no he llegado a dormir A las cuatro horas Estoy Rota de cansancio Pero bueno Estoy Estoy Bien dentro del café Tenemos salud Que es lo que importa Pero Es verdad que estoy Bajita de ánimo Y no hay nada así Que pueda hacer yo Que yo sepa Que pueda hacer Para animarme un poco La verdad Entonces Cuando estoy así Más que a mi baja Es un poco Es un poco mierda Porque al final Me llevo todo el día así A pamplina por día O estoy más irascible O estoy Pero bueno El vídeo que quería grabar ayer Bueno Que quería subiros ayer Era el del parto Pero claro Es un vídeo Que para mí Tanto el vídeo del parto Como el vídeo del postparto Son dos vídeos Que para mí Emocionalmente Son una bomba Y si encima No estoy yo Con mucha cosa Estoy un poquito bajita Pues es una cosa Que a mi me va a dar día Entonces Estoy viendo a ver Cuando me encuentro con gas Quiero contároslo ya Porque quiero salir ya de eso Es como que tengo una cosa Es como que tengo un peso ¿No? Que a ver Que tampoco tengo obligación De contar nada Lo cuento porque quiero Pero Entendéis Es una cosa que quiero hacer Y hasta que no la hago ¿Qué mi amor? ¿Dónde está el Pepe? ¿Dónde está? Eso Que es un vídeo Que me quiero quitar en medio ya Porque os quiero contar Y quiero que quizás Ayude mi experiencia A alguien Y también Para desahogarme Y cerrar esa etapa Pero claro Los dos me quedan El del parto Y el del postparto Yo no sé cuál es Pero los dos No sé si el del parto O lo que viene después Es que no lo sé Porque emocionalmente Para mí Yo creo Para mí emocionalmente Lo peor fue el después O sea Una vez que ya doy a luz A partir de ahí Para mí el postparto Empieza ahí Lo que pasa es que yo os contaré Hasta el Digamos El día del parto La mañana siguiente Hasta ahí os contaré Y ya después el postparto Empezaré Que todavía sigo en el hospital Desde que yo me levanto La mañana siguiente Hasta que ya estoy en mi casa Y ya no sé El postparto Tampoco sé cuándo termina La verdad Pero bueno Os contaré un poco Emocionalmente Cómo me sentí yo Y cómo Ya está Simplemente por si puedo ayudar A alguien Pero es una cosa Que ya os digo Que si estoy bajita de ánimo Me cuesta más grabar Es como que lo Es en plan de Yo tengo que grabar este vídeo Me cuesta más Porque sé que emocionalmente Para mí Es una cosa muy dura ¿Vale? Entonces pues eso Que también os gusta mucho Que os diga cómo me siento No paréis de escribirme En plan de Me encanta cuando te abres así Y nos muestra todas las emociones En plan de Cuando te encuentras bien Lo dices Cuando te encuentras mal Lo dices Y tienes que llorar Llora Y es que yo creo que es tan importante Visibilizar El que todas las emociones son válidas Todas Cualquiera La que sea Te sientes mal Es verdad que yo por ejemplo En mi caso Tengo que aplicarme un poco el cuento Con el tema de la tristeza Porque a mí me cuesta mucho Estiroizar la tristeza Pero porque no me gusta preocupar a nadie Ni que me gusta que nadie esté Pendiente de mí Por la cosa de Hostia Tengo que estar pendiente de ella Porque está triste Y tiene un mal día ¿No? Me gusta que si alguien está pendiente de mí Es porque le sale Lo siente Y ya está Pero no me gusta preocupar a nadie de más Ni que nadie esté con la cosa de Hostia Le tengo que preguntar Hostia No sé qué Porque ya Bastante tiene cada persona En su cabeza En su mundo Y en su vida Como para darle Una preocupación extra Entonces yo sé Que eso está mal Porque al fin y al cabo Es un poco de Aprender a delegar También Pero Yo soy así Entonces estoy aprendiendo También un poco eso Y Y es verdad que a mí La tristeza también Es que me da vergüenza Llorar de la gente No entiendo por qué Aquí me da igual Porque al fin y al cabo Estoy yo Ustedes me estáis viendo ahora Pero yo estoy sola Grabando Entonces Sin más Pero me cuesta mucho el ¿Qué cariño? ¿Qué? Oh, ¿qué la ha hecho? ¿Está guapa? ¿Está guapa? ¿Está muy guapa? ¿Sí? ¿Sí? A ver ¿Me la dejas? ¿Ha puesto mi niña guapa A su muñeca? Buenísima ¿A que sí, amor? Que eso Que os gusta el tema De que trate las emociones O sea, cómo me siento Y demás Así que Bueno, pues yo Yo soy así Yo soy consciente De que yo He cambiado ¿No? Últimamente me salen muchas cosas En Instagram y demás Digo yo muchas veces Siento como que Hay veces no tiene nada que ver Pero otras veces digo Tío, es que Parece que el teléfono me escucha Me salen a lo mejor Publicaciones de De las emociones De De haber pasado un mal momento De haberse sentido sola Cosas que yo he sentido ¿No? Experimentado Y dice Tú tío Es que el móvil parece que me Que me escucha Que me siente Entonces pues Pues sí No sé Yo he cambiado Yo soy consciente De que yo he cambiado Yo para mí Sigo siendo la misma persona Pero sé que He cambiado En la manera de llevar Según qué cosa Como os conté Hace un par de vídeos atrás El tema del miedo El tema del miedo Y demás Yo me considero Que he cambiado bastante Positivamente El tema de los miedos De cómo llevar los miedos Hacia adelante Con mis padres por ejemplo Siempre tengo la coña De la pompa ¿No? La pompa Claro como ellos Han sido súper Sobre protectores Súper sobre protectores Conmigo con mi hermana Nosotros decimos Que nos han tenido Nos han educado Con pompa No sé qué No sé cuándo Siempre estamos con la coña De la pompa La pompa Mi padre por ejemplo Está dejando un poco La pompa atrás Gracias a mí Vamos eso me lo dijo Hace unos días Que estuvimos Estuvimos juntos Mis padres y eso Y me lo dijo Y si yo estoy dejando Un poco la pompa atrás Por tu culpa Digámoslo Es algo bueno ¿No? Porque yo por ejemplo Como he sufrido Vamos a decir sufrido La sobreprotección Yo no quiero que mis hijos Al fin y al cabo Cuando tú Sobreproteges a un niño Y le haces todo Tú le quitas la experimentación No al 100% Porque evidentemente No todo se lo vas a hacer Pero me entendéis Le quita esa opción De caerse De levantarse De tal Yo soy de las que dicen Los niños se tienen que caer Y mi padre dice Es que no se tienen que caer Yo digo Si se tienen que caer A ver Se tienen que tropezar En el sentido simbólico De la vida Y en el sentido físico En plan Te tienes que tropezar Y aprender A mirar Si te has hecho daño Por ejemplo Mis hijos se caen Y evidentemente Lo primero que hago Es estar 100 ¿Te has hecho daño? Sí, no Ya está Pero no acudo Con una Porque eso al final Lo que hace Es asustar más al niño Entonces yo Tenía claro Que yo cuando tuviese hijos Hay cosas que son más difíciles De quitar de la pompa Que otras Porque claro Tú has crecido así Para ti es lo normal Pero yo tenía claro Que mis hijos Se tenían que caer Y que yo No quería que mis hijos Fuesen inseguros Porque yo Reconozco que yo De pequeña He sido una niña muy insegura Me daba mucha vergüenza Mucho pudor Hacer ciertas cosas Entonces Eso al final Crece con inseguridad Entonces yo tenía claro Que yo Esa pompa Se la quería quitar A mis hijos Y si me estoy con la coña Con mis padres y demás Eso es pompa Eso es pompa Eso es pompa No sé qué A ver Siempre hay pompa Porque tú no quieres Que a tu hijo Ni a tu hija Le pasen nada en la vida Además Ni que le roce el aire Ni que se tropiece Pero al fin y al cabo Los niños se tienen que tropezar Tienen que aprender Tienen que aprender Que tú eres su lugar seguro Que siempre vas a estar ahí Pero que al fin y al cabo En la vida A ver Esto va a sonar muy contundente Teniendo en cuenta Las edades que tienen Mis hijos Que tienen 2 y 4 años Pero me vais a entender Creo Bien Que lo que quiero decir Es eso Que hay que acompañar A los niños Enseñarles Que tienen que ser seguros De sí mismos Y que si por lo que sea No se sienten bien O lo que sea Siempre estás ahí Siempre estás ahí Para decir Oye Que cualquier cosa Que necesites Yo soy tu lugar seguro Puedes acudir a mí Y yo voy a estar aquí Entonces yo por ejemplo Eso con mis padres Lo he tenido siempre ¿Vale? Yo tenía cualquier problema Yo siempre hice una niña Que siempre Pum Lo ha soltado Y me he sentido muy a ropa Entonces yo quería Que esa parte de la pompa Sí que la tuvieran mis hijos Pero otras partes Como esa sobreprotección Ese No quiero que te toque el aire No Porque creo que los niños Tienen que aprender A ser resolutivos No sé si me explico Yo sé que con las edades Que tienen mis hijos Que son muy pequeños Suena así un poco tal Pero yo creo que me entendéis Perfectamente lo que quiero decir Que en plan de que no Que yo Mi hijo no se cae Hombre A ver Una caída normal Vamos a hablar ¿Vale? Un tropiezo Están dados Están dados Se cae Se cae Estaba jugando El tobogán Y a lo mejor se cae de culo Porque él está tirando muy fuerte Cosas así Yo le digo ¿Estás bien cariño? ¿Te pasa algo? ¿Te has hecho daño? No mamá Pum Y sigue jugando ¿Sabes? Yo por ejemplo me caía Y yo estaba acostumbrada Que ¡Ay! La niña! Entonces yo casi a llorar Porque al final te asustas Al final te creas el miedo de Me he caído No me puedo caer Entonces yo tenía miedo a caerme Por lo que yo no quiero Que tengan mis hijos Entonces me hace gracia Porque mi padre Se empieza con la coña de Yo me estoy quitando un poco La pompa por tu culpa No sé qué Con mis nietos no lo paso tan mal Y al principio sí que lo pasaba mal ¿Eh? Al principio sobre todo Por ejemplo con Alma Comiendo el Haciendo el baby leg winning Lo pasaba súper mal Mi madre Lo pasaba súper mal Mi madre no puede ver Comer a mi hija Porque mi hija come Como una adulta Mi hija come súper bien Y come como una adulta ¿Vale? Ya es que León es más mayorcito Pero ella todavía es bebé Digamos tiene dos años Mi madre la ve comer Y lo pasa súper mal Porque Ay que se va a la niña Ay que no sé qué Ay que no sé cuánto Y al final lo está sufriendo Porque lo sufre de verdad Entonces pues Eso Nada Os lo quería decir Porque me ha salido Jotaro Pero ya está Allí fui a Teddy Y Encontré esto Para tartas Había dos Yo iba por otro Porque yo quería Otro tipo de palitos de estos Pero claro Cuando hago una tarta así básica Para prepararme Ya sabéis que estoy practicando Y demás Ya tengo otra en mente De la que voy a hacer Para tener algo así mono Que no sea solo las bolitas Estas que tengo Que compré en el supermercado Pues digo mira Me costó dos cincuenta y cinco ¿Vale? Había dos tipos Este Que tenía los arcoíris Esto y demás Y había otro igual Bueno este era los arcoíris Y las Y las pestañitas Estas los petalitos Estos de colores Y ya las bolitas Y los palitos Los fideos El otro traía lo mismo Pero los fideos Estos eran en tonos verdes Y en vez de Arcoíris Eran mariposas Y en vez de los pétalos Eran florecitas Pero no sé Me gustó más este Dos cincuenta y cinco Así que muy bien Y ya está No había más nada En el té de estas cosas Había un montón de chuchidemas Porque el té de aquí Lo han puesto súper guay Pero no había cosa de esta Comestible Y ya para comprar Estas cosas aquí Tiene que ser online Y yo quiero tener cositas así Para defenderme Para poner Ya sabéis Para hacerlas así Más monas Y probando cosas Y nada El otro día hice un bizcocho El sábado Que me salió buenísimo Dios que rico Lo hice a menos temperatura ¿Os acordáis la tarta anterior Que os dije Mira este lo he puesto A menos temperatura Y este lo más plano Pues lo puse El bizcocho que hice el sábado Que lo publiqué en Instagram También Lo enseñé por historia Lo hice a 150 A 160 grados Y cuando quedaban 10 minutos Comprobé que estaba bien Y lo dejé Esos últimos 10 minutos A 170 No llegaba a 180 Y salió con un color dorado Precioso No salió tan marrón Y estaba Vamos Que lo llevé Porque fuimos a conocer Un cachorrito Que tiene mi tío ahora Y estábamos allí Mi tío, mi tía Mi prima Mis padres Yo y los niños Y lo que quedó del bizcocho Que era un bizcocho De 20 centímetros Un bizcocho grande Fue un trocito así No sobró más nada De lo bueno que estaba Que mi amor Y nada Me voy a poner a hacer las cositas de la casa Me voy a poner a hacer rutina Ay, no tengo ganas No tengo ganas Igual que de verdad La semana pasada Estaba súper arriba Estaba súper a tope Además me propuse La semana pasada El andar O sea, yo tengo el reloj este ¿Vale? Que a mí el reloj este Me avisa cuando llega Tengo como el tope puesto A los 10.000 pasos ¿Vale? Que yo ando mucho Y ando muchísimo todos los días Pero claro Me gusta llegar como al resto De los 10.000 pasos Bueno, pues la semana pasada Hice casi todos los días Más de 20.000 O casi 20.000 ¿Vale? Hubo un día que hice 25.000 Porque hice un montón de cosas Todo el tiempo haciendo cosas Y me sentí súper productiva Súper activa Pero esta semana estoy así Y no me quiero exigir demasiado En plan de Estoy más cabizbaja Estoy más bajita de ánimo Pues en plan de Bueno, pues ya está Voy a respetar como estoy Y ya se me pasará Pero no me gusta estar así Porque me condiciona todo el día En plan a mí como yo me siento Ya estoy más Estoy como más Sí, más Irascible Estoy más triste Estoy Me aburro más fácilmente En plan de Ahora tengo que fregar otra vez ¿No? Ya sabéis que a mí el fregado Me tiene amargada Ahora tengo que fregar otra vez Ahora la casa otra vez Ahora como que siempre se Hay una parte de la rutina Que es esta Que me agota Mentalmente Que no me gusta Porque al final siempre es la misma Que si friega Que se hace la cama Que si la lavadora Que esta rutina La tiene todo el mundo No la tengo yo Solo yo Aquí todos los mortales Que tenemos casa Tenemos que hacer estas cosas Pero hay días Que la llevo muy bien En plan de Bueno, que hacer esto Y hacer lo otro Y días como esta semana Que estoy más plof Que estoy más chof Y más bajita Y no me apetece Y creo que es importante Reconocer también Que también es normal Sentirse así El motivo La primavera La no primavera Lo que sea El caso es que La conclusión final Y el como yo me siento Es de la misma manera Así que nada Voy a fregar Voy a poner lavadora Voy a Tendría que bañar las perras también Pero no sé si me va a tiempo Así que nada No os cuento más nada Que soy muy pesada Que no me he callado Desde que he abierto el blog Os doy de cuenta, ¿no? Después soy muy pesada Porque después veo el blog Y digo La gente se ve aburrida Escucharme tanto hablar Pero es que Me siento de bien Contaros las cosas Porque es que me siento Comprendida Muchas veces os lo cuento Me desahogo Y me escribí más Y me siento súper Identificada contigo En el último blog Porque me siento así Y muchas veces siento Que solo yo me siento así Yo esto también lo he sentido muchas veces Estos cambios de ánimo y tal Que yo digo Joder, ¿por qué me siento así? Porque ayer estaba bien Y de repente Por ejemplo Ayer, ¿no? Bueno, ayer, ayer no Es una manera de hablar Un día está súper bien Y por la noche Llega el momento de la noche Y dices Tío, tío, qué mal me encuentro Que soy súper ¿Qué me ha pasado, no? Como de un momento a otro O pasa algo mínimo Y ya es en plan De tomada tremenda, ¿no? Entonces creo que es importante Visibilizar este tema también Que También tenemos que respetar El no estar tan bien de ánimo El que no todo Los días Toda la semana Podemos ser igual de productivos Y también está bien Aunque para nosotros mismos No está bien Porque yo para mí Si no soy tan productiva Es en plan de Dios no he hecho nada Aunque no haya parado Pero tenemos que evitar Quitarnos esa culpa No castigarnos tanto ¿No? Mi psicóloga me lo dice Dice Es que tú te culpabilizas Por absolutamente todo Y digo Sí, ya Ya lo sé Yo por todo lo que me pueda Culpabilizar a mí misma Lo hago Pero no porque yo diga Me voy a culpabilizar Porque me da la gana Para joderme a mí misma ¿No? Sino porque lo siento así O sea, yo me siento Ahora mismo no sé Ponernos un ejemplo Pero yo me siento así Es que soy así De puta No, pero es verdad Que yo me culpabilizo mucho Y soy muy dura conmigo misma Me doy mucha caña A mí misma Y a lo mejor de las personas No exijo tanto Como me exijo yo misma Y eso tampoco está bien Porque al final Me martirizo demasiado Pero bueno, ya está Eso es mi desahogo de hoy Yo espero que os sentáis Comprendidos O sea, os sentáis Si alguien se siente identificado Pues que os sentáis comprendidos De que no sois Las únicas personas Que estáis así Y que no sois las únicas Que os sentís de esa manera En algún momento del día Que estoy segura Que de las que me vais a ver Hablo en femenino Porque normalmente Las que más me veis aquí El 90% o más Sois mujeres Entonces la mayoría de mamás Como yo Entonces pues eso Pues Yo sé que muchas Os sentí así Porque he hablado Por Instagram Con alguna de ustedes Uy, como tengo yo la lengua Se me lengua La ha trabado mi hoy Uy Que eso Que muchas veces He hablado con ustedes Por Instagram Y me habéis comentado Amas Yo me he estado Con alguna de un momento O simplemente Hay veces que no entiendo Por qué Hoy estoy aquí Y mañana estoy aquí Pero entre ese Entre ese día Esas 24 horas Hay un día que estoy Hay un momento que estoy en medio Pero después subo Pero después bajo Es que yo creo que las emociones Tenemos Nos hemos metido tanto en la cabeza Que tienes que estar feliz A tope de power Siempre Hasta arriba Siempre súper Que en el momento Que nos sentimos Tristes en plan de Tío, no me puedo sentir triste Porque claro Voy a aprovechar que me han llegado Unos bikini De un pedido de shade De una colaboración Y os lo voy a enseñar Porque aunque es colaboración Para Instagram Os lo voy a enseñar por aquí Y os dejo los códigos por aquí ¿Vale? Este sería Negro básico Lo hay en más colores Súper cómodo O sea, me ha encantado Yo llevo la XS ¿Vale? Yo llevo la XS No se puede regular La parte de atrás Es decir, esto Pero el tirante sí Y la parte de abajo Tampoco se puede regular Es así ¿Vale? Pero ahora que estoy muy cómoda Yo tengo de pantalón Una 36 Para que os hagáis una idea Pero vamos Yo siempre os recomiendo Que miréis Primero que nada La guía de talla Y después En la gente que ha comprado Mirad los comentarios Que hace en plan De cuando ya ha comprado En plan Pues talla grande Talla pequeña Yo no lo he mirado Yo os digo De mi kinder shade Solo tiene la XS Si no siempre El 99% de las veces Y este sí era el segundo Así también muy básico ¿Vale? La diferencia con el anterior Es que este tiene aro Y tiene el piquito Este aquí metido Que yo creo que Yo por ejemplo Que tengo poco pecho Y que después de una lactancia De más tengo el pecho Así Creo que me favorece El color también me gusta mucho La diferencia con el anterior Es que el anterior No se podía regular De aquí Y este sí Y abajo me parece Que queda súper bonito No sé También había muchos colores Había más tonos de verde Había creo que también En rosa, rojo Negro Que estuve a punto De pedirme los negros Pero como ya tenía Los otros dos Digo me dejó este En verde No sé cómo finales Que os gusta Si os gusta o no os gusta Y este es el último Que yo no soy mucho De bañadores Pero Tengo que decir Que me gusta Es la XS también ¿Vale? Yo tengo ya os digo Una 36 de pantalón Los tres son XS Una cosa que a mí Me da mucha comodidad Es que todos traen La almohadilla típica Esta que se la podéis sacar En cualquier momento Es muy cómodo Es súper cómodo Lo estiro un montón Y no sé Las líneas estas Me parecen que Es una cosa así Muy sexy ¿No? Muy Wow 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 No sé Me gusta un montón Me ha gustado mucho Yo no soy mucho de bañadores Lo pedí por probar Y ya os digo Le pones un pantalón Y te hace de bobby Creo yo No sé Me ha gustado un montón Un montón Y nada Voy a dejarlo por aquí Os voy a dejar los códigos Yo os digo Esto es una colaboración de Instagram Pero como los códigos Los códigos son míos Digamos Los podéis usar Quien queráis Pues a mí Cuanto más personal lo use Mejor me viene Porque más colaboraciones hago con ellos Así que súper contento Os voy a dejar los dos En la cajita de información Y por aquí Tenéis uno Para el tema de los bikinis Ropas de baño Cosas de verano Y tenéis otro Para la ropa No sé si los dos valen para todo ¿Vale? Yo os voy a dejar los dos Y podéis usar el que queráis Porque son dos Es que tengo dos colaboraciones Dos colaboraciones independientes Con ellos Tengo uno de ropa de verano Y otro de bikinis Así que nada Voy a dejarlo por aquí Espero que no os haya resultado Muy coñazo el vídeo Todo lo que os he dado esta mañana Hablando y demás Sigo igual de ánimo No es que me haya venido yo arriba de repente A modo de conclusión De lo que os dije esta mañana Yo lo que pretendo con mis niños Es que siempre El día de mañana Ellos sepan que mamá y papá Están ahí para absolutamente todo Y tengan esa confianza Que yo yo siempre con mis padres De Tengo cualquier problema Cualquier preocupación Y ellos están ahí Pues solo yo creo que tengan mis hijos Con su madre y con su padre Entonces pues lo que yo pretendo Inculcarles Y con respecto a mi estado de ánimo Pues nada Tengo que aprender A respetar Cómo me siento en este momento Y que si hoy estoy un poquito más plof Pues no exigirme Y sentir pues que Tengo que Tengo que dejar de sentir culpabilidad Cuando siento que no doy la talla Porque no llego a todo Lo que yo debería de llegar Porque yo creo que debería llegar a eso Entonces pues eso Os mando un besito muy grande Ponerme en comentarios Si os sentí un poco como yo O si sentí este tipo de cosas Así que muchas veces estáis bien Otras veces estáis un poquito más cabizbajas O lo que sea Y os sentís un poco en plan de Dios Que no Es que no Es que estoy arriba De ahora estoy en medio Ahora estoy abajo Y como que me mareo un poco Yo conmigo misma Nada Un besito muy grande Nos vemos en el siguiente vídeo Y me podéis seguir en Instagram Seguirme en Instagram Porfa Adiós Adiós Gracias.